Fíjense que se da un caso muy extraño de rabia en Canadá, caso muy extraño de rabia en Canadá, sobre todo porque para empezar es en un pequeño, es en un niño, lamentablemente, pues este pequeño que vivía con su familia en la región de Bradford, en Ontario, habría perdido la vida tras infectarse con el virus de la rabia. Imagínense ustedes en la zona de Timscamín, en esa región. Se trata del primer caso de rabia humana contraída en ese país desde el año 1967. Aquí también hace poco hubo un caso, no sé si se acordarán, aquí también había décadas de que en todo México, creo que 30 años o una cosa así, de ningún caso en México. Hace poco se registró por ahí uno. En este caso es un tema, pues muchas veces a lo mejor no sé si nos confiamos demasiado, pero el punto es que esto habría sido a través de un murciélago adentro de su propia casa. El niño, cuyo nombre y edad y otros datos no se han hecho públicos, estuvo hospitalizado el mes pasado, según lo que reporta en el canal de noticias CDC. Según lo que reportan, se despertaron con un murciélago en su habitación el día, un día entre semana de un mes, de hace un mes. Malcolm Locke, médico de la unidad de salud, pues obviamente estuvo revisando en una reunión con la junta de salud. Según informó, los padres observaron y no vieron ninguna señal de mordedura. Sabían que el murciélago de repente, o sea, se amanecen y dicen, ay mira, en su cuarto había un murciélago. No hay problema, el niño no tenía ninguna mordedura, ningún rasguño, ni nada de eso. Por lo mismo, no buscaron la vacuna contra la rabia. ¿Qué se hace cuando normalmente a alguien muerde un perro o un animal en el bosque? Normalmente van con el doctor, las personas y se ponen el virus, ¿cómo se llama? La vacuna en contra del virus de la rabia. Es lo que normalmente, porque tú no sabes si el animal tiene rabia o no. Pero como no vieron mordida, como no vieron ningún problema, dijeron, ay pues, no lo mordió, no le hizo nada, no pasa nada, ¿no? Y pues lamentablemente no fue así. Los padres no vieron ninguna señal de mordedura, rasguño o saliva y no buscaron la vacuna contra la rabia, no la utilizaron, no se la pusieron. Lamentablemente, pues el niño después resulta que tenía rabia y no pudieron hacer nada. Qué triste la situación, tema tremendo. Y pues de estas situaciones de enfermedades son ópticas raras. Obviamente esto no es un tema de un brote ni nada de esas cosas, ¿no? Pero sí es un problema que cuando yo veo estas noticias, digo, pues es un recordatorio, ¿verdad? De que no debemos de confiarnos ante una mordedura o incluso en este caso que ni mordedura había, pero pues que había habido una cercanía durante toda una noche con ese murciélago, que no se sabe dónde estuvo parándose el murciélago, pues tal vez esa es la moraleja, por así llamarlo, de esta situación, de esta noticia, por así decirlo, ¿verdad? O sea, se tendría que haber tal vez hecho un poquito más, ¿verdad? Un tema tremendo, ¿no? Vámonos a otro asunto muy importante. Quiero que escuchen este mensaje. Hizo algo muy curioso Joe Biden. Yo creo que incluso hasta, Juan, en la noche, en la televisión de la noche, vamos a profundizar un poquito más de esta situación. Si se fijan, Biden nunca fue, en todos sus cuatro años de presidente, nunca fue al lugar de prensa de los Estados Unidos. Ahí mandan nada más al abocero o al asesor de seguridad, no sé, a cualquier personaje y lo ponen ahí a enfrentarse a la prensa. Pero a Joe Biden no, ¿verdad? No lo, nunca se fue por ahí. Entonces, de repente, sin ningún tipo de aviso, llega Joe Biden a la sala de prensa y obviamente fue una sorpresa. La primera vez en cuatro años que llega ahí. Entonces se sorprendieron y obviamente le llovieron las preguntas y él pues también llovió con respuestas. Fue de esos días muy lúcidos de Joe Biden en la que estuvo hablando de muchos temas y dejó entrever varias cosas muy interesantes que son de verdad para analizar muchas cosas que están pasando ahorita en Estados Unidos, incluso en Israel. Vamos primero a escuchar este mensaje que da y luego vamos al comentario. Escuchen esto. A ver, vamos a escuchar entonces esto. La traducción es Ninguna administración, o sea, ningún presidente ha ayudado a Israel más que yo. No, ninguna, ninguna, ninguna. Y Vivi, o sea, Benjamín Netanyahu, dice, debería recordarlo. Esto es muy importante, o sea, porque al final de cuentas, lo que está diciendo es, a ver, nadie te ha ayudado más que tú. O sea, más que Estados Unidos en este momento. O sea, ningún conflicto anterior a Estados Unidos ayudó tanto como ahorita, ¿no? Dice. Pero luego va más allá, ¿no? Y asegura, pues que dice, no, no sé, dice, no sé si Benjamín Netanyahu estará tratando de influir las elecciones de los Estados Unidos. No lo sé, ¿verdad? Pero eso obviamente no lo sé, pues nadie lo estaba preguntando. Entonces, obviamente esto está dando a entender. No es la primera vez que se sospecha que Israel, que Benjamín Netanyahu específicamente, quiere influir a las elecciones para que gane Donald Trump y no Kamala Harris. Porque le conviene a Israel simplemente. Entonces, da ese, o sea, como diciendo, oye, si yo fui el que te he estado ayudando, ¿por qué luego ahora juegas en contra mía, no? Es así como yo no leo, leo este mensaje, un mensaje entre líneas, que no es la primera vez que se sospecha de esta situación. Y que, bueno, pues aquí podemos observar como de repente, pues también los intereses de cada país, pues también van pesando y van tratando de influirse unos a otros, ¿verdad? Es una realidad, ¿no? También. Pero bueno, muy interesante y más al rato platicamos de otros mensajes que dio, ¿no? En la próxima transmisión platicamos, porque hubo varios mensajes muy interesantes. Este creo que es el más interesante, pero igual estaría bueno profundizar algunos otros puntos que comentó. Que, bueno, pues de una vez nos vamos a otros asuntos importantes. Fíjense que, bueno, en otros temas se reporta que hay un derrame, un derrame de crudo que afecta a comunidades de las Amazonias en Perú, según lo que han estado detallando. Y bueno, pues hay por ahí un mensaje que da lo que es la OEFA, ¿no? Por ahí en Twitter, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental allá en Perú, la cual, pues publica este mensaje en redes, en Twitter, ¿no? Lo que dice, dice por ahí, la OEFA supervisa el derrame de petróleo crudo en el holoducto norperuano. El derrame contaminó un área que todavía no está muy bien determinada en la región de Loreto, en plena Amazonia, y afectó a cuatro comunidades en la zona, según informan desde el día de ayer. Se estaba empezando a dar esta información y yo esperaba que a esta altura ya se supiera exactamente el daño y pues todavía no está como muy bien calculado, por lo menos no lo he visto en ninguno de los comunicados. Habrá que esperar más detalles. Pero, pues dice, el derrame se produjo en la altura del kilómetro 12 del ramal norte del holoducto norperuano en el distrito de Andoas, en la provincia de Atem del Marañón, detalla la OEFA. De hecho, por ahí hay una publicación, un comunicado un poquito más amplio, en el que ellos mismos, en la página de gobierno de Perú, muestran algunas imágenes de esta situación, ¿verdad? De cómo están las aguas todas negras ahí, ¿no? Y hay algunos puntos que son los que estoy comentando ahorita. Por ejemplo, esto que dice ahí, la emergencia ambiental ocurrió a la altura del kilómetro 12 en el ramal del norte. O sea, toda esta información la han puesto ellos el día de ayer. Yo esperaría más detalles. Y esperemos que pronto se sepa cuál es el daño, ¿no? En dónde, cuánto está afectando. Y obviamente, pues, qué se va a hacer al respecto, ¿verdad? Sí, sí, cómo se va a limpiar toda esta zona. Pues un tema también tremendo. Vámonos a los comentarios. No, no. No, no. No.